El ingeniero Miguel Paredes se encuentra ahora con nosotros, él es de la empresa Power y nos hablará también un poco más sobre esta empresa. Claro, ¿qué tal Lidia? Mucho gusto. Soy el ingeniero Miguel Paredes, soy jefe de ventas de la empresa Power a nivel nacional. Somos distribuidores de la marca Atlas Copco y Epiroc y vinimos participando del Konami. Nuestro trabajo básicamente se desempeña en el apoyo y asesoramiento continuo a los mineros, tanto minero pequeño, mediano o grande. Venimos participando de este evento ya varios años, también participamos en Perumín, en todos los eventos que se nos invita. Entonces, sí, siempre estamos prestos a ayudar, acompañando en todas las operaciones que realicen, no solamente en eventos como este, sino también en campo. Nuestro trabajo lleva no solo a la venta de equipos, sino al servicio y postventa y seguimiento en campo que se le hace. Bueno, entonces hablarle también directamente al público para que venga a su stand, no se pierda y sobre todo, ¿qué es lo que se viene este año para esta empresa? Claro, invitarlos a todos a que nos visiten en el stand de Power, felices siempre de recibirlos, no solamente en rubros mineros, sino también en industriales, construcción y demás, damos soporte en todo eso. Invitarlos a participar y para este año, bueno, se nos viene participación también en Perumín, vamos a tener un stand bastante grande allá, más que todo en exhibición de equipos de la línea Epiroc. Invitarlos a todos a participar y agradecerte siempre el tiempo que nos das. Genial, muchas gracias. A ti. Chau. Chau.